La buena noticia es que se suspende la contingencia ambiental por ozono en el Valle de México y por ende se suspende el programa Doble No Circula. La Comisión Ambiental de la Megalópolis reportó que la calidad del aire mejoró ayer en horas de la tarde y que también hay un mejor pronóstico sobre las condiciones meteorológicas para esta semana con vientos que están dispersando los contaminantes. Si usted va a viajar este día a la capital de la República Mexicana o al Valle de México, es decir, cualquiera de los municipios del Estado de México en la zona conurbada, le recuerdo que hoy solo dejan de circular los engomados amarillos, placas terminadas en 5 y 6, a menos que tengan el holograma de verificación 0 o 00.